Usted sepa, la comisionada residente va o no va, porque inicialmente dijo que no iba, porque tenía unos compromisos en el Congreso, pero después como que ha dejado de entrever que sí va, que sí va y va o no va, que usted sepa. Desconozco, pero si va, bienvenida a nuestra vicepresidenta, es una gran comisionada y la queremos como comisionada nuevamente en el 2024, porque ha hecho un gran trabajo. ¿La quieren como qué? Como comisionada. Pero es que el planteamiento que hay es que ella quiere aspirar a la gobernación y todos los movimientos que ha dado hasta ahora. Al día de hoy eso no es así. ¿Cómo que no es así? Mi candidato a la gobernación, a quien te estaré respaldando, se llama Pedro Pérez Luis y no importa lo que suceda. Mi candidata a la comisaría residente es Jennifer González. Pero su candidata a la comisaría no es Ricky Rosselló. Jennifer González. Y ella misma ha expresado que ahora mismo no hay vacantes, bueno pues, y seguirá siendo, a menos que ella decida alguna otra, aspirar a alguna otra posición, lo cual tiene derecho. Bueno, si el PNP es un partido de ley y orden, un partido democrático y esos procesos de primaria, nosotros tampoco le tenemos miedo. Que entendemos ahora mismo que tenemos un gobernador que ha hecho bien el trabajo, que ha estado en la calle, que todos los indicadores económicos demuestran que se está ejecutando bien. También, pues, merece tener esa oportunidad y que ha dicho que está, después de estas próximas elecciones va a pasar el batón. Así que, yo creo que debemos de ir fortalecidos como partido. Pero si no, yo te garantizo, Falu, con primaria y sin primaria, nosotros vamos a prevalecer en la elección. Porque además de eso, nosotros perseguimos una causa que es más poderosa y que trasciende cualquier aspiración personal nuestra, que es la igualdad plena y la estabilidad. Esa es la razón de ser del PNP. ¿Usted cree, le pregunto, que si se diera la primaria, Pedro Pierluisi le gana a Jennifer González? Si se diera la primaria, estoy seguro que Pedro Pierluisi va a prevalecer. Hay gente que piensa que si se da la primaria, Jennifer González prevalecería. Y si prevalece ella, igual trabajaremos juntos para asegurar el triunfo del PNP. ¿Por qué? Una, porque somos un mucho mejor gobierno y así he estado demostrado. Y dos, porque nuestra causa tiene que ir por encima de cualquier otra aspiración personal y política en la estabilidad. Digo, pero usted dice que, ¿cuál frase fue la que usted usa ahora? Que dijo, somos mejor gobierno. Pero esa es la de esta campaña. Estamos haciendo que las cosas pasen. Yo sé, yo sé, sí, porque ahora es, cuanta entrevista usted escucha, cuanta entrevista usted está leyendo o viendo por televisión, ahora es haciendo que las cosas pasen. Bueno, pero es que es así, y vete a la calle y entra a las redes sociales del gobernador y vas a ver que todos los días está inaugurando una obra nueva. Digo, pero la comisionada residente no dice eso, al contrario, dice que hay bien chavos que todos han aguantado. Es muy fácil ver a través de las redes y van a saber, o de cualquiera de nosotros, que es el gobernador. Y, ¿dónde está? Se está inaugurando toda la obra. Recientemente estuvimos en Naranjito, donde se reinauguró el paso de la carretera 143, si no me equivoco. ¿Se reinauguró? Sí, porque se abrió ese tramo que estuvo en construcción. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuvo ese tramo? Bueno, estuvo unos cuantos años, pero este gobierno, esta administración, buscó y provocó que se aceleraran los trabajos y los tropiezos que tuvo. Pero tengo que decirte, Falú, hay muchos trabajos de construcción que son muy complicados y que requieren de estudios de suelo, de agua, de problemas con subastas, problemas con contratistas que de momento no cumplen. Pero, o sea, todo el personal del Departamento de Transportación y Obras Públicas, el director de carretera, está en la calle trabajando día a día por todo Puerto Rico, al igual que las demás agencias. Y, precisamente, vemos también mañana el gobernador va a estar también haciendo otros nuevos anuncios. Y así, todos los días... Esta semana estuvo por Carolina, poniendo una primera piedra. Estuvo en Carolina, poniendo una primera piedra. Eso fue el viernes. Y luego estuvo en Barranquita. Así que, donde quiera, estamos viendo, que hay que seguir acelerando el proceso. Pues claro que sí. Mucho tap tap a la pantalla. Que la democracia federal todavía sigue siendo un tropiezo, a pesar de que las buenas relaciones también con la administración del gobernador Pedro Pielbici y la administración Biden-Harris ha ayudado a que se eliminen muchas esas cámaras. ¿Usted no le ve probabilidades, entonces, a Jennifer González en una primaria para la gobernación? Eso lo va a decidir el pueblo. Pero usted es parte del pueblo. Pero yo voy a hacer hablar a Pedro Pielbici. O sea, pero usted le ve o no le ve probabilidades. Yo voy a estar en esa papeleta también, el día de la primaria. Si se materializara la primaria, yo voy a estar aspirando en una papeleta para representantes por acumulación, donde ese día el pueblo escogerá, el pueblo estadista escogerá a las personas que quieren que estén al frente en las distintas posiciones. Ustedes no quieren que haya primaria. Falú, si uno dice que quisiera que hubiese primaria, yo creo que... No, no, que ustedes no quieren que no haya primaria. La base del partido, le preguntan, no prefieren una primaria. Pero si se da, bueno, pues que se den, bienvenida sean. Esa es la ley y hay que respetarla. Y hay que respetar la voluntad del pueblo. Y al que gana hay que respaldarlo. Porque nosotros nos jugamos mucho. ¿Qué? En este próximo proceso eleccionario. Bueno, un sinnúmero de nombramientos que son importantes que hay que realizar. Que con esta legislatura que se ha dedicado a obstruir, pues no se ha podido materializar. Bueno, nos jugamos también que si le entregamos la comisaría residente, la gobernación, a un partido que defiende el status quo, el inmovilismo en Puerto Rico, pues seguiremos teniendo los mismos problemas que históricamente hemos enfrentado. Y nosotros tenemos que mantenernos en la legislatura para que hayan más voces estadistas haciendo valer el reclamo del pueblo que en su mayoría favorece la estadidad. Y un gobierno que tenga como política pública adelantar la igualdad plena para Puerto Rico. Y por supuesto, ese representante en el Congreso, que a pesar de que no tiene voz ni votos, es tan necesario para llevar ese reclamo y atender otros asuntos de materia federal. Vamos a otro punto. Porque ya le pregunto si la comisionada va a llegar o no va a llegar. Obviamente el gobernador va a estar allí como presidente del partido. La figura del doctor Ricardo Rosselló, ¿usted cree que va a llegar a la convención del PNP? ¿Debería llegar o usted entiende que no es el momento para llegar a una actividad como esta? Pues fíjate, yo desconozco si va a ir o no va a ir. Nosotros le damos la bienvenida, si está allí, no tengo dudas, y que una inmensa mayoría del partido no progresista le tiene un gran aprecio y respalda la figura. Y la prueba está que fue escogido como delegado congresional por nominación directa, Ray Green, durante el mayo de 2021, sacando una cantidad sustancial de votos. Después de haber sido expulsado de la gobernación. Después de haber renunciado a la gobernación a raíz de unos sucesos que hay muchos asuntos que se cuestionan. Sí, como que el Partido Nuevo Progresista en aquel momento le pedía que renunciara porque si no iba a comenzar un proceso de residenciamiento. Esos fueron asuntos que se plantearon en un momento álgido, en un momento donde estaba un pueblo convulso, donde habían distintas situaciones. Porque en ese momento las cámaras las presidía el PNP. El PNP. El PNP es un partido fuerte también, Falú, y yo creo que lo hemos demostrado consistentemente allá. Los otros que andan en un paño tibio. Pero la realidad es... Tomás Rivera Chávez dijo ahorita aquí, dijo ahorita aquí, y lo voy a tratar de citar tal cual. Dijo ahorita aquí que si el doctor Ricardo Rosselló quisiera aspirar a algo, que sea hombre y que lo diga. Porque los hombres dicen lo que tienen que decir cuando lo tienen que decir. Eso fue lo que él decía aquí. Bueno pues, el exgobernador y delegado congresional, si así esa es su intención de aspirar, llegará el momento de decirlo. Por eso le toca a él decidir quién está el uno diciendo. ¿A usted le gustaría verlo en la papeleta? Yo no tendría inconvenientes. Falú, todo el que quiera aspirar a alguna posición y cumpla con los requisitos establecidos por la ley, que aspire dentro del PNP y si es estadista, pues claro que sí. Si es estadista aprobado, ¿por qué uno tiene que tener problemas con eso? Representante... Al final es el pueblo estadista el que va a decidir y después el pueblo general en las elecciones de 2024. El pueblo estadista. Miren. Más del 53% de la población. Lleva rato sin comer post-con. ¿Qué usted está tomando café? Lo voy a guardar para el martes porque estoy aguantando. ¿Lo voy a guardar para cuándo? Para el martes. Para el martes, para la próxima sesión. O con broma. Pero, pero, ¿y para el domingo no va a llevar? No, ya, ya vamos a estar de fiesta. ¿Lo voy a llevar para el domingo? No, el domingo, el domingo vamos a celebrar allí junto con todos los buenos progresistas de todo Puerto Rico. Este fin de semana para mí es un maratónico, Falun, porque voy a estar participando también del evento Lola Challenge, que son tres días, un 5K, un 10K, un 21K, eso es en la madrugada, y entonces tempranito, desde tempranito en la mañana voy a estar participando de todas las actividades de la convención que te aseguro que va a ser tan exitosa como las anteriores, que somos el único partido que así lo ha hecho.